Aquí comienza Calma Pueblo Programa de interés social y político que busca desarrollar la identidad local en diversidad Esto es Calma Pueblo Hola estimados amigos del programa Calma Pueblo Tenemos una nueva edición, felices de estar con ustedes Estamos en un periodo de campañas políticas y por supuesto tenemos que tener invitados en ese ámbito Nuestro invitado estelar, Jaime López, candidato alcalde por la comuna de Santa Cruz Hola, muchas gracias por invitarme otra vez a este programa Un placer estar compartiendo con los panelistas y con ustedes en sus casas Así que feliz de estar una vez más Bienvenidos porque queremos escuchar muchas propuestas, ¿no es cierto? Lo que está sucediendo en Santa Cruz Antonio Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días como dijo Patricio la semana pasada Tuvo un impacto bastante fuerte en la comuna En donde escuchamos bastantes comentarios con respecto a estas campañas medias Medias raras que generan los candidatos de... Bueno, en general, en general los candidatos y en específico los candidatos de acá de la comuna Nos dijeron incluso, así fuera, cuidado que no están se metiendo en problemas Ustedes saben que todavía, aunque no queramos, hay persecución Antes a la gente la perseguían y la desaparecían, no la mataban Ahora la matan de otra manera dejándola sin trabajo Pero la verdad es que cuando uno está haciendo las cosas desde la verdad Desde la convicción de que lo que estamos haciendo es correcto No tendríamos por qué temer ninguna cosa Y una cosa es la parte política que nos atañe Y lo otro es ser profesional en los trabajos que cada uno de nosotros tiene Sería bastante infantil, por decirlo menos, tomar una represalia Porque dijiste algo que no te gustaba, que no te parecía Al respecto, un saludo para estos amigos, grandes amigos que tenemos Que se preocupan no solamente de la ideología política Sino que además del bienestar de cada uno Entonces, no, no es menor Muchas gracias por la sintonía Muchas gracias también por la acogida que ha tenido el programa En esta tercera patita que estamos haciendo en la televisión Y para sacar roncha Vamos a hablar de educación Vamos a ver un video primero Que precisamente habla de la propuesta que tiene esta candidatura a alcaldía Y lo comentamos de vuelta Calma pueblo Estimados vecinos y vecinas de Santa Cruz Hoy compartiré con ustedes una de las propuestas de trabajo municipal Más cuestionadas y urgentes de nuestra comuna La educación pública Y es que en este ámbito es necesario considerar una amplia variedad de factores Que intervienen en el retroceso sostenido de los resultados educativos En estos últimos cuatro años de gestión municipal Y comprobados en los resultados del CIMSE Que usted puede observar en el link que aparece más abajo Entre los diversos factores que pueden intervenir en esta sostenida caída del rendimiento académico Podremos mencionar el desorden administrativo y jerárquico en el departamento de educación de nuestra comuna Si la cabeza anda mal, no sabe hacer su trabajo o toma malas decisiones No podemos esperar mejores resultados en la transmisión de esta Es por ello y como compromiso de mirada a futuro Por el progreso y adecuado bienestar educativo Es que se dispondrá de un encargado competente, capacitado y por sobre todo un líder Que sea elegido por concurso público, transparente y garantizado Ordenando la casa, esperamos mejorar el desempeño administrativo Las relaciones con las autoridades regionales y ministeriales Con la intención de traer más recursos económicos y profesionales de alto nivel Para el servicio de profesores y estudiantes de nuestra comuna Y es que cuando el desorden se hace evidente Se transmite y genera tanto desmotivación como una visión pesimista del entorno Y para mejorar esto, visualizamos tres pilares fundamentales El primero de ellos, el conjunto docente, es decir, profesores, asistentes de la educación y auxiliares A quienes debemos transmitir la motivación y seguridad de antaño Valorando su trabajo, capacitando, mejorando sus condiciones laborales Y por sobre todo, considerar su valor humano Repudiando a toda costa cualquier humillación o vejamen Para que nunca más un profesor, un asistente de la educación o un auxiliar Sea golpeado, humillado o desvalorizado en nuestra comuna El segundo pilar de relevancia es la familia Representada en los diferentes centros de apoderados Quienes deben sumarse en paralelo y con los mismos criterios de autoridad y respeto Para que el tercer pilar, que lo componen los niños y jóvenes A través de sus centros de estudiantes Representen las visiones e intenciones de este grupo Fortaleciendo así la formación de líderes en todas las líneas Un trabajo colaborativo, constante y en beneficio de Santa Cruz Soy Jaime López Fuenzalida, candidato a alcalde de Santa Cruz Y cuento con tu apoyo para hacer de la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes Un espacio amplio, inclusivo y destacado a nivel regional Calma pueblo, sin duda la educación es uno de los temazos Durante el año en Santa Cruz La baja en el CIMSE fue uno de los temas Eso venía sucediendo desde antes Nosotros lo sabemos, el colegio profesor estuvo metido El paro del año pasado también dejó expresamente y claramente establecido Que el CIMSE no era un tema como van a juzgar Porque esa es la palabra, socialmente a los estudiantes con menos recursos Y por supuesto que también ha habido análisis profundo No tan profundo y mucha opinión respecto a la educación Pero candidato, Jaime López, tiene y mostró su visión respecto a la educación Gracias Bueno, antes que nada yo creo que hay que ser justo Y dar un saludo a los profesores Ya que están celebrando su día, el día del profesor Y no puedo sino recordar a grandes profesores Que muchos de ellos están jubilados Otros ya no están con nosotros Por nombrar a algunos que ustedes, bueno, ustedes lo conocen muy bien, profesor La señora Rita Adriana Duarte Rino Rengifo, Regina Alfaro Don Manuel Álvarez Que se dedicó a las bolivias Daniel González, Néstor Fernández El profe Bravo, Gusto, que ya no están con nosotros La señora Adriana Gutiérrez Que fue mi profesora jefa El primer profesor jefa en básica Humberto Miranda, Libertad Ochoa Ricardo Delcini, Manuel Sabana, Manuel Prado, Gustín González Sumaeta Una institución que hace en Santerú Luchín Vázquez Un gran amigo, Hugo Ramírez Meya Patricia Martínez, que también es profesor Patricia Quintero Llanka Que cumple una destacada labor Por la banda instrumental de la banda de guerra De la escuela Luis Iversún Peña Roberto Rojas, Francisco Meya Que son candidatos a aconsejar Son profesores Son todos profesores Un gran saludo para ustedes Ojalá lo hayan podido disfrutar Lo estén disfrutando en sus casas Y siga el fin de semana Pero Es solamente un alto en los nombres que planteó Y la gente que después, siendo profesor Se ha dedicado a la política Hay un autor que se llama Pablo Freire Nosotros somos muy ácidos también a la lectura de Pablo Freire Y tiene dos textos Uno se llama Pedagogía como acción de la libertad Y el otro es la política No, la pedagogía como acción política Y derechamente plantea que un profesor Es un agente político de cambio Dentro de las instituciones educativas Y es tan fuerte el arraigo social que tiene Que a la larga es casi inevitable Que un profesor tenga alguna exocompalidad En alguna parte de su historia De su historia vital Sobre todo entendiendo el buen uso de la palabra política Correcto Porque, mira, el profesor Entrega conocimientos académicos Los conocimientos sobre diferentes ámbitos de la educación Pero además, el profesor cumple otro rol Que es liberar mentes Liberar espíritus Porque, sobre todo en el primer tramo de nuestra educación El profesor se convierte en un modelo para el alumno Y desde ahí nacen las motivaciones Las convicciones, ¿cierto? Y yo siempre comento Que yo tuve la suerte De un agarro En la enseñanza media Tener clases de educación cívica Y entonces, uno Pero es que ahora quieren sacar la filosofía Que ahora quieren sacar la filosofía Pero el profesor tiene ese doble rol O sea, aparte de ser Educador por naturaleza De los contenidos programáticos de la intereducación También estimula y libera la mente de los alumnos ¿Cierto? Y eso lo convierte en un actor clave Porque, en el buen sentido de la palabra Se convierte, como tú dices, Antonio En un político ¿Ya? Porque dentro Es un constructor social Dentro de esta pequeña ciudad llamada Curso El profesor es el que lidera Y que moldea La formación de esos alumnos Es un constructor social Es un constructor social Y es un constructor de alumnos también Con la casa No solamente El tema de tener al depositario ahí Del saber Sino que Entre ambos En conjunto En este Claro, en este En este contrato social Que se establece en la En la En la sala de clases Desarrolla Un plan de trabajo Que a la larga termina siendo político Porque define Aspectos vitales Para el desarrollo del ser humano Y dentro de eso Tenemos un aspecto Que partió desde las aulas Que es el concepto Que actualmente Incluso algunos cuestionan Curiosamente Los mismos profesores Cuestionan el concepto Porque es una ley Que es la ley de inclusión La inclusión partió en las aulas No partió en otro lugar Y partió a través del análisis Del estudio Que se hacía De la construcción social Que se daba en el aula Para poder llegar A la definición De lo que se estableció Como Inclusión social Y educativa En un principio De manera posterior Ya se tomó Como concepto Más amplio Desde la De la construcción política Como inclusión política Inclusión social Y otros Y otros paradigmas Que se fueron generando Pero en rigor Aquí por ejemplo En el video que usted presentaba Tenemos un Un ápice Una pequeña pincelada Que ojalá pudiesen reproducir Los otros canales también Teniendo una persona Que también Incorpore A las personas Con problemas De audición En la vista De temáticas Que a la larga Le afectan a ellos mismos Si Nosotros Mira El tema de inclusión Lo que hicimos Plantear En nuestra propuesta No decirlo Fíjate que en nuestra propuesta De educación No hablamos de inclusión A ronda de grado Sino que Con el ejemplo Ya está Con el ejemplo El ejemplo perfecto Era Llegar Con nuestro mensaje A aquellos Que son objetos De la acción Que son los que sufren ¿Cierto? Una Una problemática Y Puede ser Niños sordos ¿Cierto? Que no escuchen Y Hoy día No tiene esa En el medio local No está No hay Posibilidad Entonces nos elegimos Mira Hagamos algo más Que hablar Hagamos la inclusión Pues de verdad Y Hablamos con una profesora A la profesora Magali Le damos Desde ya Las gracias Por su Excelente disposición Y presentamos Nuestra propuesta Con la inclusión Incluida Valga la redundancia La inclusión No es algo Que se pueda Desarrollar Desde el discurso No hay que hablar Es acción Es acción Y nosotros Estamos muy contentos De que nuestra propuesta Haya partido Con esto Y todas las propuestas Son de la misma forma Y fíjate Solo un dato Nosotros lo hicimos Con nada de recursos Solo con la convicción De que haciendo las cosas Se avanzamos Y a mí Me extraña Que este municipio En difusión Y publicidad Se gaste Cierto De 15 millones de pesos Y ninguna Ninguna noticia Relacionada Con el municipio En canales de televisión Cierto Que son muchas Contratan muchas horas De televisión No sean capaces De actuar Entonces Malgastan dinero Que podríamos Ocupar En beneficio De la población Exactamente Yo quería rescatar La motivación Que tuvo Magali La profesora Del lenguaje de señas Cuando tú le planteas A los profesores Lo que quieren hacer Y cuál es el fin Ahí digo yo Viene la convicción Del profesor De querer enseñar De querer entregar Su conocimiento Y fíjate Que El conjunto docente Los profesores El asistente De la educación Y auxiliares Necesitan Un clima De tranquilidad Un clima De seguridad De convicción Cierto Y de tener claro Que Para dónde Quiere Llegar la educación Desde la perspectiva De quienes están Administrando la educación Y eso Nosotros lo hemos visto Errático Por decirlo De alguna forma En la administración actual Y Y hay un clima Entre los profesores Que no es el mejor Que hace un clima De desconfianza De desconcierto Incluso Lo que tú hablabas Que decimos De temor De temor A represalias De cosas sencillas Y todos tenemos derecho A expresarnos De poner en una página Me gusta Me gusta Me gusta Su propuesta Y Eso No hay libertad Para hacerlo Porque Preguntamente Llega Un correo O un whatsapp Y prácticamente Amenzando A las personas Se lo comento Nosotros tenemos Bueno Ya Historia Dentro de la comuna No solamente Con los programas De la radio Con los programas Acá Y también Con la confianza Que tenemos Con nuestros colegas Sabes que Toño No voy a ir Porque dicen Que van a ir a grabar Del amor Entonces prefiero No ir Pero por qué No es que No sé No quiero tener problemas No quiero tener problemas Claro Y la verdad es que A uno A uno eso le duele Y lo preocupa también Tal vez en el caso de uno Particularmente Por el hecho de que Una persona Es relativamente joven En el sistema Pero en general La gente Vive atemorizada Esta sensación De vivir con temor Precisamente No es lo que busca El proyecto de inclusión Bueno o sea El objetivo de la inclusión Es que hay muchos temas Pero es precisamente Compartir visiones Diferentes de mundo Y no solamente Tiene que ver Con problemas de aprendizaje Y con discapacidades Tiene que ver Con personas distintas Que se relacionen En un ambiente común Incluso podemos hablar De una discriminación Hasta una discriminación Política Es decir Que no es No es sencillo Lo que está pasando No es sencillo Aquí Lo que necesitamos ¿Cierto? Es que Quien dirige Los destinos Educacionales De una comuna Aparte de los conocimientos técnicos Sea un líder Un líder Y hoy día Los líderes Se miden Por las habilidades Blandas Que tienen Para ser capaces De dirigir un grupo Y dentro Dentro de las habilidades Blandas Está la de generar Confianza En su equipo de trabajo Y generar Un ambiente Grato de trabajo Es la única forma De que Este grupo de trabajo Alcance los objetivos Que se plantean Entonces Si hay desconfianza Hay temor Hay falta De transparencia No hay un trato Un trato Un trato Un trato Atemorizante La verdad Que es muy difícil Que la educación De Santa Cruz En las condiciones Que está hoy día Pueda volver A retomar La senda Que marcó Por muchos años Vimos en los diarios Las declaraciones Del ex jefe de edad ¿Cierto? Donde dice Que el centro de vergüenza Don Mario Galarza Don Mario Galarza De educación Y él dice Que es cierta vergüenza Lo que pasa Y que es muy difícil Que esto se recupere En las condiciones actuales También vimos En la presa ¿Cierto? El cobro de horas Extraordinarias Donde seguramente Muchos profesores Muchos asistentes A la educación Y muchos auxiliares Tienen que haber sentido Impotencia Al ver la cantidad De horas Que cobran No solo En la educación También en nuestras Áreas municipales Y ellos no tienen La posibilidad De cobrar Esa hora extra O sea Los recursos Limitados para algunos Y limitados para otros A nosotros Nos comentaban Colegas también Bueno Colegas y asistentes De educación también Bueno Y cuando uno se queda Tantas horas Porque tiene que hacer Un trabajo Tiene que elaborar Un material Para el día siguiente O tiene No sé Me quedé un relato más Porque los chiquillos Están ensayando Para un acto Y me quedé Hasta las 10 O 11 de la noche En el colegio Y esas horas Estas que las paga El problema es que Esta práctica Es una práctica habitual Del maestro Y una práctica habitual También de la gente Que se relaciona En la educación Pero viendo O contrarrestando Esto con las autoridades Te genera esta sensación De falta de compromiso También Porque la persona dice No sabes que Como ellos lo hacen Yo no lo voy a hacer Y lo lamento Pero sabes que Yo salgo a esta hora Y a esta hora Me voy Pato Tenemos un video También De otro tema De otro tema Si Medio ambiente Tenemos medio ambiente Temazo también Temazo Sacará roncha Sacará roncha Yo creo que si Oye Antes de irnos a eso Yo quiero señalar Que uno de los principales Temores Y que ronda En la discriminación Severa Para mi gusto Es el hecho Que la gente No sabe Si el próximo año Trabaja Y es porque Las municipalidades Lamentablemente Sobre todo en educación Tienen mucha gente Que está a contrata Sobrepasando Los límites Legales Permitidos Para tener gente De contrata El 20% El 20% Aquí en nuestra comuna Ha llegado A más del 50% Entonces Si nosotros Consideramos Al sector Para docente La cuestión Es más grave Todavía Y Ahí se generan Muchos temores Entonces Evidente Cuando hay que hacer Trabajo La gente no va Simplemente Y cuando Es liberado ¿No es cierto? El trabajo Que hay que hacer O de colaboración La gente no va Por eso Hay poca participación Entonces Siempre el temor Genera no participación Definitivamente Y las desconfianzas Tremendas que hay Esperamos Que esas cosas Vayan a Un buen camino Que el gobierno Definitivamente También Elegirle correctamente Hay una Hay educación En curso ¿No es cierto? Un proyecto educativo En curso De parte del gobierno Y yo creo Que ahí está La posibilidad De ir cambiando Decimos que tenemos Que seguir mucho Con mucho trabajo Respecto de la De la nueva educación Que viene para este país Pero Vamos al Vamos al video Vamos al video Para que hablemos De otro tema Hola Soy Jaime López Fuensalida Candidato alcalde Por la comuna De Santa Cruz Y quiero compartir Con ustedes Mi visión Respecto De uno de los Aspectos Medioambientales Que me preocupa En la comuna ¿Sabían ustedes Que nuestra región Utiliza el 60% De los agroquímicos De todo el país Y a la vez Presentamos los más Altos índices De malformaciones Congénitas Derivadas del uso De estos mismos productos Ahora Como es absolutamente Necesario Usar agroquímicos Para mantener Los altos índices De producción Es imprescindible Utilizarlos De manera segura Y responsable Sin riesgo Para las personas Ni para el medio ambiente Lamentablemente No se observa Una política del municipio Que se haga cargo De esta realidad Y vemos con preocupación Que en bases vacíos De pesticidas Se encuentran Diseminados En algunos campos Llegando finalmente A cursos de esteros Y canales Contaminando nuestras aguas Las que luego Terminan regando Frutas y hortalizas Que consumimos Todos los santacruzanos Si sumamos La nula preocupación Por otras fuentes De contaminación De las aguas Como son Las plantas De tratamientos De aguas hervidas Que actualmente Están sumariadas Por la autoridad De salud Podemos concluir Que poco se hace En este tema Y en otros Como la contaminación Del aire Que ya es un tema Que se ha instalado En nuestra comuna Y nos exige Hacernos cargo de ello Sobre todo En tiempos de invierno Donde el humo De las chimeneas Se hace sentir Con fuerza Entre los niños Y los ancianos Que presentan Problemas respiratorios Como alcalde Junto a nuestros Equipos de trabajo Pondremos especial Énfasis En el tema Medioambiental Haciendo los cargos De crear las instancias Necesarias Para generar Mínimos riesgos Para asegurarle A usted Amigo agricultor Que podrá producir De manera limpia Y a usted vecino Que consumirá Frutas y verduras Libres de contaminación De esta manera Lograremos tener En el medioambiente Otro pilar Para la alimentación De nuestra gente Para el desarrollo Del turismo Y una agroindustria Competitiva Y sustentable Ése es nuestro compromiso Alguna vez En la historia De nuestro programa Planteamos el tema Del medioambiente Como un modelo De progreso Nacional Sustentable Sin privilegiar El progreso Económico Como en algún momento Determinado Lo plantean Algunos organismos Internacionales Desde Europa Cuando se proponía Esta idea De El Decrecimiento Económico Sustentable Lo plantean Así De crecimiento Económico Sustentable En donde no es Tan importante Que vayamos Hacer arriba Sino que Mantengamos un equilibrio Y bajemos Los niveles de producción Para poder Llegar a un equilibrio Con el proceso Medioambiental Que se genera Dentro de los países Sin duda Tiene mucho que ver Con la propuesta Que se plantea Desde la candidatura Es un tema Complejo Que tenemos Dentro de la comuna Un tema Que también Lo hemos conversado Con otros candidatos Que han estado Sentados acá Con respecto a que Bajo que parámetros Un municipio Puede funcionar Para optimizar Los recursos energéticos Y otras cosas Ejemplo Un municipio Decía El candidato Pedro Pedro Zúñiga Planteaba Yo Como municipio No me puedo Hacer cargo De solucionar El problema Del olor Pero si me puedo Hacer cargo De De generar Los debates En torno al lugar Donde se puede Poner una planta De cerdo Una planta De pollo Una cosa así Pero La verdad es que Nos gustaría Escuchar Su propuesta Yo creo que El tema De medio ambiente Es clave En alcanzar Un desarrollo Sustentable Y Lo primero Es que decir Es que el desarrollo Económico No puede ir Por sobre La mantención De ciertos Estándares Medioambientales O sea No podemos Sacrificar Recursos No renovados Los recursos naturales En pos De un crecimiento Económico Eso Para nosotros Es El punto de partida De la propuesta Medioambiental Hace Muchos años atrás No tanto 12 años atrás En el 2004 Me tocó Plantear La primera ordenanza Ambiental En Santo Medioambiente Municipal Donde poníamos Una serie De restricciones Y había que Irla implementando Estamos en el 2016 Y esa Esa Ordenanza Medioambiental Sigue siendo El eje Base De una oficina Medioambiente Que quedó Absolutamente Corta En sus propuestas ¿Por qué? Hoy día En Santa Cruz Tenemos problemas De contaminación Contaminaciones De nuestros Recursos naturales Como son El agua El aire Y el suelo Tenemos Problemas serios En invierno Con las chimeneas A leña Y el problema No es la chimenea Sino El uso De leñas No aptas Para este tipo De combustión Entonces ahí Lo primero que tenemos Que hacer Como comuna Es Exigirle A la autoridad Medioambiental Que nos diga Cuál es la calidad Del aire En Santa Cruz Un estudio Que determine Cuál es la calidad Del aire Para ahí Desde ese punto Con esos resultados Empezar a trabajar Y Perdón Considerando que La certificación De la leña No es la única Parte Dentro de todo Este De regulación Son etapas La leña húmeda Es la nociva Por la cantidad De emisiones Que genera Y Pero para eso Tenemos que saber En qué nivel estamos De contaminación De contaminación No estamos a nivel De Temuco Estamos a nivel De Temuco No lo sabemos No lo sabemos No lo sabemos Lo más probable Es que no Es la ciudad Más contaminada Casi De Sudamérica Pero necesitamos Pronto Saber Y medirnos Y decir Mira Esta es la realidad De Santa Cruz Este es el nivel De contaminación Que tenemos Y de ahí plantear Todas las medidas Preventivas Con los diferentes Organismos En el tema Del agua A mi me preocupa Que Santa Cruz Tenga Plantas de tratamiento Que estén funcionando mal Que estén siendo Montadas por el servicio De salud Porque eso significa Que nuestros cursos De agua Donde están vertiéndose Estas plantas Estas aguas tratadas Se están contaminando Y ahí tenemos Estamos tomando agua sucia En el tema Enfermedia Tenemos que hacernos cargo En cuatro años Hemos visto Nada Nada de propuestas Reciclaje Tenemos acciones Individuales Yo que recorrí La comuna Me he encontrado Con personas Que con mucha fuerza Y con convicción De querer mejorar El tema medio ambiental Hacen reciclaje casero Tenemos un colegio Con certificación En el agua Tenemos un colegio Llegamos a tener Casi el 70% De los colegios Con certificación Ahora bajamos A un colegio Entonces No hay No hay Usted busca Propuestas De reciclaje No hay Nosotros la hemos Incluido En nuestra propuesta Santa Cruz Se definió Como una Comuna turística Ya Yo creo que nadie Discute eso Y no Pero Una comunidad turística No puede tener No puede generar La cantidad de basura Y escombros Que se ven Cerca Del centro De Santa Cruz Basta dar un recorrido Por algunas calles Y uno ve Una cantidad De basura impresionante Entonces Hay que ser Tenemos propuestas De un mejor control Una mejor fiscalización Otro problema Si nos definimos Como ciudad turística Son Y que es muy sentido En la comunidad Los perros vados Gran tema Que ha hecho Hoy día el municipio En estos cuatro años Para tener un control De perros vados Yo me acuerdo Que el tema De reciclaje Y el tema De control De perros vados Hace cuatro años Se planteó Una serie de medidas Cero cumplimiento Cero cumplimiento Y el tema Hoy día Es mayor Que hace cuatro años Y eso La gente lo tiene Yo me recuerdo De un El canil El famoso Canil municipal Nunca va a sonar Con ese canil Entonces Contratamos Otro tipo De profesionales O sea Santa Cruz La municipalidad Lo que más ha crecido Es la cantidad De contratación De abogados Y de periodistas Pero en otras áreas Ustedes tienen que Defender muchas cosas Para tener La cantidad de abogados Que tenemos Y la cantidad de periodistas Algo No está funcionando Entonces Para nosotros El tema Medioambiental Es clave Por nuestra formación Profesional Por la experiencia Que tuvimos En los servicios Que hemos trabajado Miramos con preocupación Con desconcierto Y preocupación Lo que está pasando En el tema Del reciclaje Y lo que es peor Desde el punto de vista Del tejido De la trama social El involucramiento De la sociedad Con estos temas Por ejemplo Con la solución De la problemática De los perros vagos Con la problemática Del reciclaje La gente participa Le gusta Y se involucra En una solución Y estamos perdiendo Y estamos perdiendo Y estamos perdiendo Oportunidades De generar Tígico social Mediante la acción Y la solución De problemas Esta propuesta Está en nuestra En nuestra propuesta Esto es lo que queremos Hacer Es lo que queremos Implementar Es lo que queremos Que usted señor Tome en cuenta Al momento De decidir Su voto Queda tan poquito Para elegir Los destinos De Santa Cruz Por los próximos Cuatro años O sea Esto no es Un fin de semana Son cuatro años Donde usted Va a A regirse Por una misma Administración Entonces Si en cuatro años No han sido capaces De generar Propuestas de reciclaje Tendencias responsables Mascotas El tema De la contaminación La solución De las basuras Y escombros Y otros problemas Medioambientales Y como por ejemplo Tú hablabas De los valores Yo he escuchado Desde el municipio Lo que me parece Una aberración Decir No, si el problema De los valores Le corresponde al SAC Y de las quemas Agrícolas Le corresponde al SAC Lo escuché Eso demuestra El poco conocimiento Que tienen De funcionamiento público La esquema agrícola No la resuelve el SAC No la autoriza el SAC La autoriza La Corporación Nacional Forestal La CONAF Y el tema De los valores El tema De los valores Si bien no está Normado En grandes rasgos Si lo controla El Servicio de Salud Pero es el municipio El que tiene que Llevar la voz cantante En esto Y hacer propuestas A los servicios de salud De fiscalización Establecer convenios De fiscalización Porque es en el territorio De comunal Donde se están Provocando estos problemas Dos gemelos Le planteo una fecha 20 de octubre A las 19 horas ¿Qué pasa ahí? Bueno Hablábamos de que Estamos en la recta final De esta campaña Y esta es una campaña austera Nosotros optamos por no hacer show Me parece que seguir Este tema del show Y solo contratar show No nos va a conducir A mejorar la comuna Y hemos decidido Apelar a la convicción De nuestros adherentes De la gran cantidad De gente Que nos está apoyando Y vamos a realizar Una caravana ciudadana Donde todos ya están Invitados Para el próximo 20 de octubre ¿Cierto? A una hora Prudente Para nosotros Para hacer el tránsito En Santa Cruz Ya que tampoco Se resolvió ese problema Vamos a Hacer una caravana ¿Cierto? Donde se pueden plegar Todos los ciudadanos Que apoyan Nuestra Candidatura Y nuestra iniciativa Y vamos a recorrer Santa Cruz Como una forma De despedir Y agradecer A la ciudadanía El gran apoyo Brindado Durante este periodo En este corto periodo De campaña Que tenemos Que por primera vez Estamos postulando En sillón municipal Así que los dejamos Invitados A ustedes Para que nos acompañen Esperemos Que el siguiente periodo Sea un poquito Más honesto Desde las autoridades Un poquito Más transparente Un poquito Más Humanamente Hablando Rescatar los valores Que tiene la política Y los políticos ¿Ya? La política Es eso Es una construcción Desde la ética Desde los valores Desde los principios humanos Y eso no se tiene que perder de vista Jamás Ni de ninguna Y por ningún lado De ningún lado político Debería suceder Vamos a dejarlos Con unos videos Que En donde aparecen Unos personajes De nivel nacional De nivel nacional Sí Mira Vamos a ver un Un video Que son saludos Para el candidato ¿No es cierto? Yo sé que te saluda Mucho la gente Yo he estado con él ¿No es cierto? En los casa a casa Y hemos recorrido bastante De la comuna En mi caso Tú la has recorrido completa Y la aceptación es tremenda Y para mí No es casual ¿No es cierto? Que Alejandro Guillé Te mande saludos ¿No es cierto? Con Santa Cruzano O que te salude Jimena Rincón Sí Yo quiero agradecer Especialmente a Bueno a Jimena Rincón Que estuvo acá en Santa Cruz Pero quiero agradecer A Alejandro Guillé Que me mandó un saludo Pero además Fíjate Un Santa Cruzano Se encontró con él Hoy día En el aeropuerto Y Se fue a sacar una foto Con él Oye Tú sabes que Guillé hoy día Está muy famoso Alejandro Y tuvo la deferencia De mandarme saludos Personales A Jaime López ¿Cierto? A Santa Cruz Así que me llamaron Inmediatamente Me dijeron ¿Hay quien te mandó saludos? En el aeropuerto Internacional De Santiago Así que Feliz Alejandro Guillé Una gran persona Y lo tenemos aquí En el Calma Pueblo Y de esta manera Despedimos este programa El número 7 Síganos por las redes sociales También En el Facebook Calma Pueblo Programa Radial Se llama O en www.noticiascolchagua.cl O en su defecto En Youtube Los programas Con un desfase de una semana Usted los puede descargar Con el nombre Y el número del capítulo Hasta la siguiente semana Vecinas y vecinos Vecinas y vecinos de Santa Cruz Bella ciudad Que he conocido Y que tiene Un montón de atractivos Campo chileno Bueno Pero ahora les llamo Para ir apoyando Un amigo Que está candidato a alcalde Y les quiero pedir Que el 23 de octubre Queridas amigas Y amigos de Santa Cruz Soy Jimena Rincón Amiga de esta tierra Colchagüina Estoy aquí Junto a Jaime López Tu próximo alcalde De ti depende Necesitamos Gente comprometida Sabia nueva Que le dé Proyección A esta tierra colchagüina Jaime López El número uno Y punto Jaime López Y punto Lo siento yo Porque yo soy como tú A ti te ofende Lo que escribo A mí me ofende Tu playback Que esté doblando en vivo A mí me ofende Cuando tú sobornas A la radio A mí me ofende 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 Gracias por ver el video.